El terror está a las fuerzas de nuestra ciudad y nuestros corazones. La guerra entre la tiranía y la libertad. En medio de la guerra civil española. Luchamos por el alma de todos los hombres y mujeres libres de este mundo. Nuestra esposa. Una mujer y su lucha por recuperar a su amor. Una historia en la cual se entrelazan el drama, la pasión y una batalla entre ideologías. La mujer del anarquista. ¿Qué tanto sabe sobre los alimentos que consume a diario? La forma en que comemos ha cambiado más en los últimos 50 años que en los 10.000 años anteriores. Los supermercados modernos tienen un promedio de 49.000 productos. La industria alimenticia no quiere que se sepa la verdad sobre lo que usted come. Porque si lo supiera, seguramente no querría comérselo. La industria alimenticia americana está cometiendo asesinato. Y nos está haciendo enfermar. Pero usted tiene el poder de cambiar. Más que una película magnífica, es una película importante. La película que siempre hemos estado esperando. De los hermanos Dardén. Los aclamados directores de... Una joven albana se casa con un drogadicto belga para obtener la ciudadanía. Pero luego, no puede dejarlo como tenía planeado. ¡Édme! 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 Una mujer atrapada entre las leyes del amor y del bajo mundo. Una película comprometida con la naturaleza humana y con la posibilidad de gracia en las circunstancias humildes. El silencio del horno. El silencio del horno.